es frecuencia informativa libre. Hoy miércoles veintidós de agosto, la fracción parlamentaria del partido de la revolución democrática ofreció una rueda de prensa en la cual fijó su posición respecto a algo que pues creo que les pudo mucho que se hiciera público, la reunión que sostuvieron con la secretaría de gobierno del estado de Michoacán para hablar de el asunto de la deuda, reestructuración, del análisis, etcétera, ¿no? La rueda de prensa estuvo encabezada por Fidel Calderón Torreblanca, donde presentaron documentos, en donde este hablaron mucho del diputado Alfonso Martínez, una de las cosas que se dijo ahí fue el acuerdo de Alfonso Martínez fue hacerle el negocio malo a Fausto Vallejo para hacer parecer al PRD como responsable, muy molestos de verdad este estaban los diputados, entre los presentes también estuvo Armando Hurtado que preside la comisión de presupuesto, informó que hoy Comisiones Unidas se reunirán para tratar por primera vez el tema de la reestructuración y de manera particular el dictamen sobre las reformas a la ley de deuda pública, que no obstante de estar firmado, ha sido objeto de una estrategia retardatoria e incluso sospechosa de Alfonso Martínez, ya que este trabajo se venía haciendo independientemente de la reestructuración. Es más, ahí ya en el pasillo los diputados del PRD y la diputada Selene Vázquez comentaban que el mejor diputado, el más efectivo que tiene el PRI y Fausto Vallejo en este momento se llama Alfonso Martínez Alcázar. Pero vamos a escuchar a Fidel Calderón este este reclamo, reclamo directo que le hace al titular del Poder Ejecutivo Estatal. No nos presiona, él intenta, pero a un poder soberano no se le puede hacer preso y él se equivoca al intentar a través de las declaraciones que ustedes tienen registradas, marcarle los tiempos legislativos a este Congreso. Si algunos diputados acatan los tiempos que el gobernador le marca y renuncian a su potestad y soberanía que les dio el pueblo, es su decisión personalísima. El grupo parlamentario del PRD no acepta los intentos de presión del gobernador que ustedes tienen registrados para marcarle los tiempos a este pueblo. Nosotros tenemos nuestra agenda legislativa y tenemos nuestro propio ritmo de trabajo como Congreso y las iniciativas se presentaron en las fechas que aquí se dijo, la de Alfonso y la de Uriel, y el dictamen existe desde el 9 de junio, de julio, desde el 9 de julio. Esos son nuestros tiempos legislativos y no aceptamos que nadie y no acepten. El grupo parlamentario del PRD. Si alguien en lo particular acepta que le truenen los dedos y que le marquen los tiempos, es su responsabilidad. Que truenen los dedos, sácale. Bueno, sí hay algunos diputados del PRI que no están haciendo otra cosa más que, este, ¿cómo se dice? Flexionarse o cómo pudiéramos decir, porque culiempinado se ve muy feo. Unas flexiflexión, flexiones, flexiones, así, bueno, eso lo es, pero sí, eh, o sea, esta fue la tónica que usó Fidel Calderón para referirse a el gobernador, para mandarle mensaje a través de los medios al titular del Poder Ejecutivo. A pesar de que ya se reunieron con él, ay, este, se andan todavía mandando recaditos. Fíjese, otra parte de lo que dijo. No, una negociación no es, me aprueba esto que yo te digo, y rapidito, eh, esa no es una negociación, y nosotros no la aceptamos. La responsabilidad constitucional es de los dos poderes soberanos, no es de que uno le dicta al otro lo que tiene que hacer, eso no dice la Constitución. Nosotros sí lo sabemos, lo vamos a crecer. Y tenemos la disposición de construirlo, Ernesto, compañeras, compañeros, y hemos pedido solamente dos cosas, que el gobernador hable con la verdad, porque hoy ustedes, en sus registros documentales, tienen las pruebas que quieran de las contradicciones que ha incurrido el gobernador, y los documentos que ha enviado también al Congreso que ustedes tienen. Le pedimos que hable con la verdad, y que hablemos en un marco de respeto común. Si lo hacemos así, vamos a llegar a los acuerdos. Y cierro diciendo que para gobernar Michoacán, sí es cierto que se requiere fluidez financiera, pero también se requiere fluidez de ideas. Pues ahí así se llevan, y mientras esté el peloteo, hay aquí usted y yo, pues que nos freguemos, ¿verdad? Se necesitan acuerdos, transparencia, y velocidad. Ahí se los encargamos a todos. Esto es frecuencia informativa libre. Para usted que me está viendo en vivo, no se separe. Vamos a ir con el reporte. Hace unos minutos, le estoy hablando ahora en vivo a las 2.53, para la gente de nuestro canal de YouTube, búsquenos por ahí, pero hace unos minutos asaltaron otro banco en Morelia.